Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamoré Allí estás tú Estás ahí Como te digo que te vi Que en la función de ayer estabas Y si te gustó también tú a mí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y a esta música le di Por afán enamorada Es una lágrima besando una sonrisa En la que llena sufriré con fotos tuyas En la que vive como tú De la poesía Enamorada Está esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión porque a la almohada Es la que te ama aunque tú No sepas nada Estás ahí Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas de un canario Tú hueles como la espuma Que brota al rozar del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Me siento solo en parte Pues me llenan tus recuerdos Me siento solo a veces Aunque sé que estoy contigo Yo sé que hubo más tiempo De extrañarte que tenerte Pero eso es suficiente Para quererte y quererte Alí, alí, alí Alí, alí, alífame la vida Ven y dime si me estoy portando bien Bien La magia de tu amor es la fuerza que me guía Me atrapas en el aire y me evitas la caída Regálame otro abrazo que me abrace desde adentro Y sópame el examen de mañana en el colegio Alí, 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 alíame los sueños La vida Ven espérame en la escuela la salida Alí, 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 alíame la vida Los sueños Ven y dime si me estoy portando bien Tengo novia en el liceo ¿Qué quieres saber de ti? Le diré que allá en el cielo estás feliz Hace tiempo que espero una palabra Una respuesta que es tan fácil de decir Si supieras lo que yo siento por dentro De seguro que me dirías que sí Del colegio te llevo los chicos a casa En las mañanas corto flores para ti Si escucharas lo que sirve en tu oído Son anhelos de que seas para mí Dime que sí Dime que sí Y alimenta mi pobre corazón Solo espero una llamada Que me digas que me amas Estoy aquí esperando Me enamoré De una persona ideal Pero no ves Se tuvo que ir Ay, es el dolor Que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos De ese amor Cuando agarrados de la mano En el parque nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión Señia de amor Y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios Te puso allí Llega otro amor De mi persona ideal Pero mi bien Se tuvo que ir Ay, es el dolor Porque había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor Se queda aquí Me tengo que ir Se tiene amor Y esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios Te puso allí Allí Para que desear tus besos Y tus labios no quieren Porque soñar un amor Que no existe en ti Porque fijar la esperanza En algo que ya ha muerto Si al final de la ilusión No hay un día Que no se haguís Sí, sí Se vienen semillas de amor En tu alma desde niño La cuide con ilusión Rodeándolas de cariño Y alguien sembró una pasión Que acabó lo bonito Pero recogí dolor Porque nacieron espinos Sí, sí Hice cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala No supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Y entonces eres tierra mala Porque no nació En ti El amor que yo soñé En ti Nunca, nunca floreció En ti El amor que yo soñé En ti Nunca, nunca floreció En ti el amor Y muy solo Me quedé Porque tenías que fingir Un amor que no sentías No tenías necesidad Aparentar que me amabas Si me hubieras explicado Te hubiera entendido Pero más duro me dio Al saber que te casabas Sí, sí Nunca pensé que tuvieras Un corazón de piedra Donde la semilla nace Pero no echa raíces Crece solo de apariencia Luego se marchita Por eso no resultó Haber sembrado En tu vida Sí, sí Hice cultivar un amor Y me he quedado solo Creo que sembré Tierra mala O no supe sembrar Pero creo que sembré Bien Dios Me lo enseñó todo Y entonces eres Tierra mala Porque no nació En ti El amor que yo soñé En ti Nunca, nunca floreció En ti El amor que yo soñé En ti Nunca, nunca floreció En ti el amor Y muy solo Me quedé Quiero robarte un beso Hacer de ese instante Ojo eterno Robarte la ternura De tu mojita Llena de dulzura Subir al firmamento Envuelto en la fragancia De tu pelo Dormir en tu silencio Soñando cuando me digas Te quiero Amor Quiero Robar tus besos O al ladrón Que roba un tesoro Quiero Robar tus besos Iluminar tu rostro De rubor Quiero sentir tu cuerpo Pensando como hojita Entre el viento Notarte confundida Y así saber Que estás comprometida Con este sentimiento Que nos envuelve Como un laberinto No encontrarás salida Estallará el amor 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 Quiero Robar tu beso O al ladrón Que roba un tesoro Quiero Robar tu beso Iluminar tu rostro De rubor Yo quiero Robarte un beso Y ser todo para ti Quiero robarte un beso Ser primero en tu vida Yo quiero Robarte un beso Y probarte la ternura Quiero robarte un beso De tu boquita tan chula Yo quiero Robarte un beso Eso, eso, eso Quiero robarte un beso Y lo que quiero es un beso Salsa que Porque te digo que te vengo yo aquí a cantar Porque me gusta lo que estoy cantando Sé improvisar Que por eso yo les digo que les tengo que entregar La rima que con ángelo les voy a dedicar Porque sentado en la cama me puse a pensar De los besos que te quiero yo a ti robar Por eso a las llaves les vengo a cantar Que un beso de tu boca quisiera probar A la gente les vengo cantando De Puerto Rico yo les vengo improvisando A la gente les vengo cantando De Puerto Rico yo les vengo improvisando Porque te quiero, te canto, te bailo Yo te digo mi amor Por eso te dedico yo esta canción Te quiero, te canto, te bailo Yo te digo mi amor Por eso te dedico yo esta canción Por eso te dedico yo esta canción